La Coordinadora Regional de los Servicios Educativos Incorporados a la Sección 59, Xochitl, Arcuri Rivera, indicó que aún tienen pendientes con el Instituto Estatal de Educación Pública la asignación de claves a módulos que reúnen los requisitos que se piden, esto con el fin de normalizar los servicios. Pero sí tenemos pendientes, tenemos pendientes como por ejemplo la asignación de las claves de los módulos que reúnen todos los requisitos que plantea el Instituto y que bueno, pues se han estado deteniendo. Entonces nosotros queremos que ya de una vez se defina para que podamos trabajar bien porque luego viene el fin del ciclo escolar y se empiezan a dar una situación de irregularidades y nosotros queremos ya efectivamente normalizar todos estos servicios. Los niños requieren, tenemos el número de niños, tenemos la dotación del terreno, tenemos aulas improvisadas, tenemos al personal docente, entonces lo único que nos hace falta es que se nos entreguen las claves para que podamos ya normalizar esos servicios. Puntualizó que hoy inicia también una jornada de movilizaciones en la capital del estado porque están reteniendo salarios de algunos compañeros, sin embargo en la cuenca dijo que la situación solo es de cinco personas ya que los demás han cobrado en tiempo y forma su aguinaldo. Se inicia una jornada y es que en algunos, con algunos compañeros se ha agudizado el asunto de la retención de salarios pero no así con todos los demás porque pues ya estamos también cobrando el aguinaldo y se han estado resolviendo algunos asuntos. Tenemos algunos detalles como con cinco compañeros, pero que pues confiamos en que ellos están trabajando y que se deben de ir desahogando estos asuntos en la medida de las posibilidades pero sí, sí, tenemos la seguridad de que se tiene que resolver. En toda puntualidad, dado el momento, vamos a tener que movilizarnos aclarando que el día que nos movilicemos no se van a cerrar las aulas porque nuestro compromiso con nuestros niños es de atenderlos. Con imágenes de Ernesto Bamboli Joven, informo para TVBus, Adriana García.